...y recorrer la muestra, ¿qué les pareció? Los chicos lo que hicieron fue un libro, donde iban haciendo la hoja, la hoja par, la hoja impar, la tapa y la contratapa, entre los chicos de los dos jardines municipales. Y además con el jardín Paternal Santa Marta, acá en la localidad centro de San Isidro. ¿Y qué es lo que fueron haciendo los chicos? Preparándose para en algún momento poder mostrarlo. Ellos iban haciendo los dibujos, sabían cómo venía el cuento, iban siguiendo el cuento y haciendo la ilustración del cuento. El cuento, como ustedes fueron escuchando, empieza con una fantasía de los chicos que dice que en el jardín de ellos aparece un león azul. Y entonces la primera reacción de los chicos es que no tuvieron miedo, por eso es que los chicos de acá les hacían la ceña esta, de que estaba bueno, y después a partir de ahí, bueno, suben al león, el león cura por uno en el arenero, que los lleva por un caminito hacia la ceña, hacia la ceña con otros animales, se encuentran con los colores de los animales y de la vegetación. Bueno, todo esto está bárbaro porque además, se nos dio la posibilidad de que ellos nos lo vengan a mostrar a un lugar del municipio, en este caso en el call de entrada del Consejo de la Hora. ¿Por qué es importante esto de los chicos de esta iniciativa? ¿Qué fomentan ellos? Toman rojo, se despiertan, lo que se hace es el departamento de práctica, despiertan todo lo que ellos van aprendiendo de daño, van despertando de distintas maneras para saber que necesitan interactuar. que ellos juegan, pero también saben que su juego se ilustró, y lo pueden llevar y mostrar a otro lado, y de acá van a ir a otro lado. ¿Participan hoy? Y todos están bajo las reglas de la sociedad social, Se está formando el futuro ciudadano, además de que está en el lugar de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires. Lo primero además es la conformación del ser social en un ambiente de paz, de creatividad, en el cual es lo que hacen con el departamento de placer. Simplemente, ¿eso que se inmarca dentro de una política del municipio respecto a la infancia y a los juegos? Todo lo que nosotros hacemos tiene una ideología, tiene un norte. Nosotros lo que hacemos con la salud, lo que hacemos con la educación, con el servicio, con la obra, con la función de las causales sociales, con la prevención, todo, la infraestructura, el urbanismo, tiene todo en un sentido que es el niño, la adolescencia, la mamá, la mujer, la familia, las personas de más edad.